Las Fuerzas Armadas de Egipto derrocaron al presidente Muhammad Mursi y suspendieron la constitución. Los militares dieron a conocer su plan para dar paso a una nueva transición política. Se prevé un breve periodo de gobierno interino para después convocar a unas elecciones presidenciales y parlamentarias. El jefe del ejército y ministro de defensa, Abdel Fattah al-Sisi, acompañado de líderes religiosos y militares, anunció la suspensión en forma provisional de la constitución, así como el nombramiento del jefe del Tribunal Supremo Constitucional, Adli Mansur, como presidente interino en sustitución de Mursi. Mansur jubilará mañana como nuevo jefe de Estado egipcio ante la Asamblea General del Tribunal Supremo. Antes del anuncio del derrocamiento de Mursi, tanques blindados del ejército egipcio cerraron todos los accesos de la plaza de Rabea a la Duya, en el Cairo, donde se congregaron miles de islamistas seguidores de Mursi para evitar enfrentamientos. Tras el anuncio de las fuerzas de armadas, miles de personas celebraron en la plaza Hattajir con fuegos artificiales, mientras soldados y tanques permanecieron en las calles. En las últimas horas, Mursi se había dirigido a los egipcios a través de las redes sociales para defender su legitimidad como presidente. Asimismo, pidió a los altos mandos militares y a los soldados que no cumplan con la Constitución y que cumplan con la Constitución y no respondan al jefe de Estado, no respondan al golpe de Estado. Pero lo cierto, lo cierto es que Mursi ya fue derrocado, ya no es el jefe de gobierno y ya hay nuevas autoridades en Egipto. Mucho por ver todavía en ese importantísimo país. En la información nacional, un juzgado federal negó en definitiva dos amparos que solicitó la defensa del exgobernador Andrés Granier. Uno de ellos es contra el arraigo y otro por la petición de la Procuraduría de Justicia de Tabasco de que sea presentado y cumpla con el citatorio que le giraron las autoridades ministeriales locales en torno a la investigación que se le sigue por el presunto desvío de casi dos mil millones de pesos del erario. La resolución abre la posibilidad jurídica de que Granier sea trasladado a Tabasco. En tanto, anoche una juez de la Ciudad de México dictó un segundo autoformal prisión contra el exgobernador por el delito de defraudación fiscal por más de dos millones de pesos. Mientras tanto, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, volvió a negar. Esto yo no lo entiendo. La verdad no lo entiendo. Y vaya que le tenemos a precio a Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno, pero también en lo personal. Pero Mancera volvió a negar que la desaparición de 12 personas en el Bar Heaven esté relacionada con los cárteles del narcotráfico. ¿Con qué va a estar relacionada? ¿Con el juego de ping-pong en ese barrio de la ciudad? Admitió, sin embargo, Mancera que la droga distribuida en la Ciudad de México proviene de grupos delictivos de otros estados. O sea, llegan aquí los de Guerrero, Morelos, no sé, Hidalgo, el Estado de México y distribuyan la droga y no hay ningún chilango que se ocupe de eso. Según Mancera, los cuerpos de Dax Rodríguez Ledesma, uno de los dueños del Bar Heaven, de su novia y de la prima de esta, en esos cuerpos no se halló ningún mensaje como se acostumbra en el caso de la delincuencia organizada. Hombre, Miguel Mancera fue procurador, sabe mucho más de estas cosas. No hace falta, ni es necesario, ni es la norma de que haya mensajes del crimen organizado. Yo no entiendo por qué no se quiere ver una realidad que es evidente. Luego de 30 días de arraigo, Brenda Angélica Casas Figueroa, esposa de Mario Álvarez Rodríguez Ledesma, el hermano de este joven Dax que fue encontrado calcinado, Mario Alberto Rodríguez Ledesma es el otro copropietario del Bar Heaven. Su esposa fue liberada bajo las reservas de ley. Autoridades de la Procuraduría de Justicia informaron que no se encontraron elementos de prueba que la relacionen con la presunta desaparición de estas 12 personas el 26 de mayo pasado. Mientras tanto, el secretario de Gobierno de Morelos, Jorge Meseguer Guillén, informó que el cuerpo de Dax Rodríguez Ledesma, dueño del Bar Heaven, será entregado a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Explicó que las acciones de las autoridades de Morelos se limitaron a identificar los cuerpos. Es un asunto que tiene la responsabilidad del Estado del DF. Es un asunto que está en las manos de la Procuraduría del DF. Nosotros, como gobierno estatal, hicimos una investigación para identificar a los dos cuerpos de las mujeres, por cierto, provenientes del Estado de Guerrero, no son de aquí. Quedó él en calidad desconocido. Se vio vista la Procuraduría del DF. Ellos investigaron, concluyeron a través de los exámenes que se trata de esta persona. Luego, también hay en Morelos, luego de que maestros sacaron ayer a 10 menores del Kinder La Vejita, tras recibir una amenaza telefónica proveniente de un penal de Tamaulipas. El secretario de Gobierno de Morelos, el propio Jorge Meseguer Guillén, pidió a las autoridades de aquella entidad aplicar medidas urgentes en sus cárceles para evitar llamadas de extorsión. Explicó que hasta el momento, el profesor amenazado vía telefónica y quien se llevó a los 10 menores en dos taxis a un hotel del centro de Cuernavaca, está en calidad de testigo y víctima, al igual que la directora y una menor de 14 años que ayudaba a cuidar a los infantes. Meseguer Guillén también dijo que clausuraron las instalaciones de la estancia infantil La Vejita por carecer de permisos y por no contar con las mínimas medidas de seguridad para operar y para no poner en riesgo a los menores. Esto dijo nuevamente Jorge Meseguer. En una estancia infantil, en un incendio primario, secundario, privado o público puede actuar si nació ayer esta decisión. Actuar al margen de la autoridad, sin dar parte, sin dar aviso, tomando decisiones que funcionan viendo a niños que son depositados en este lugar con la confianza de los padres. Hoy evidentemente este lugar tiene que ser cerrado, no puede ser avalado por la autoridad porque no reúne las condiciones necesarias de seguridad, al no seguir un protocolo elemental de llamar a la autoridad en el momento en que se presenta la primera llamada de engaño telefónico. Hoy concluyen las campañas electorales en 14 entidades del país y al primer minuto de este jueves iniciará la llamada veda electoral que impide a los candidatos y partidos realizar actos proselitistas. Esto no impide la guerra sucia que está en todo su esplendor. Esta medida tiene como propósito fomentar la libre reflexión sobre las propuestas electorales. A ver qué es lo que ocurre. Hay mucho por ver todavía en las elecciones que se escenificarán el próximo domingo. En el último día de actividades de campaña en Baja California, los dirigentes del PAN y del PRD, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, respectivamente, hicieron un llamado a sus militantes y a la ciudadanía a vigilar el proceso electoral y evitar las mapacherías. Esto dijo Jesús Zambrano. Tenemos la seguridad plena de que estas candidaturas ya lograron el triunfo anticipadamente, de que ni la guerra sucia ni todo el lodo que nos han echado encima han podido contra la voluntad de mujeres y de hombres que ya decidieron, que ya tomaron en sus manos la decisión para seguirle dando aquí en Baja California una mejor calidad de vida a sus familias, a sus hijos, que son nuestros hijos y que es lo que más queremos en la vida. Y que de nueva cuenta, en esta nueva etapa de la vida política de nuestro país, porque serán las primeras elecciones que tendrán verificativo luego de que se da una nueva alternancia del regreso del PRI a la Presidente de la República y que piensan que se van a alzar con el carro completo en todos lados y de que van a barrer la pluralidad política, pues que aquí por lo menos esa pretensión del dinosaurio friista de borrar la pluralidad política y de alzarse con el carro completo, pues aquí se estrelló su carro completo, que por aquí no pasó. Bueno, la casa de la candidata a la regiduría tercera del PAN por el municipio de Yanga, en Veracruz, María del Carmen Luna Campos, fue baleada esta madrugada sin que se registraran lesionados. La casa recibió al menos 10 impactos de arma de fuego. El gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, aseguró que hay condiciones de seguridad en la entidad para que la jornada electoral del domingo se desarrolle en forma ordenada y pacífica. Dijo que los incidentes de criminalidad sucedidos en la última semana se relacionan con vendetas al interior, dijo de un grupo delincuencial. Explicó que con base en las investigaciones, el atentado donde resultó herida la candidata del PRI al distrito 14 de Tepesco Lula, Rosalía Palma López, así como el homicidio del presidente del séptimo consejo estatal del PRI en Oaxaca, Nicolás Estrada, es del PRD en Oaxaca, Nicolás Estrada Merino, son eventos que no están vinculados al proceso electoral. Bajo la premisa de que una de las obligaciones de las Fuerzas Armadas es garantizar la seguridad interior, cuatro senadores del PAN propusieron un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el que se pide al presidente Peña Nieto que instruya al Ejército para garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos en las 14 entidades, donde habrá elecciones el próximo domingo. Por unanimidad, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Constitución para regular la deuda pública de entidades y municipios que asciende a más de 400 mil millones de pesos. También establece límites claros y precisos para que los estados y municipios adquieran deuda y disminuyan su costo, además de incrementar la inversión en proyectos de infraestructura orientados a programas sociales de comunicaciones y transportes que permitan el desarrollo de la nación, así como que los préstamos no sean para utilizar en el gasto corriente. Al fijar su postura, el dirigente del PAN, Fernando Rodríguez Cobal, destacó la importancia de poner orden en el endeudamiento de las entidades federativas. ...de otras reformas, sobre todo ahora que entremos en la discusión, tanto de la reforma fiscal como de la reforma política. De la reforma fiscal porque vemos que hoy en día en México hay una gran desconexión fiscal. El esquema fiscal vigente en nuestro país hace que casi la totalidad de la recaudación sea responsabilidad de la federación. Y muchos municipios y estados simplemente estiran la mano para pedir recursos y no se hacen responsables por el manejo de esos recursos. La minuta se regresará al Senado con algunas modificaciones para su aval. El gobierno de Michoacán reveló que el gobernador con licencia Fausto Vallejo Figueroa fue sometido. Finalmente se informó luego de meses de no hacerlo, que era lo que le aquejaba a Fausto Vallejo y cómo había trascendido en distintos ámbitos sin que nunca se informara oficialmente. Fausto Vallejo fue sometido a un trasplante de hígado en un hospital de Chicago, en Illinois, Estados Unidos. El gobierno del estado asegura que Vallejo se encuentra bien y mínimamente medicado. Dijo que será con base en el diagnóstico médico que reciba el gobernador. ¿Cómo se decidirá si regresa a la gobernatura o solicita un nuevo permiso ante el Congreso del Estado? En las imágenes internacionales, además del tema de Egipto que ya hemos abordado, le informamos que el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García, informó que se denunciará ante la ONU y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a los gobiernos de Francia, Italia, Portugal y España por haber cerrado temporalmente su espacio aéreo al avión del presidente Evo Morales al sospechar que el ex técnico de la CIA, Edward Snowden, viajaba en él. En tanto, partidarios de Evo Morales quemaron las banderas de Francia y de la Unión Europea frente a la embajada gala en La Paz, en protesta por lo que dijeron estos hechos que pusieron en riesgo la vida del mandatario al vetar el sobrevuelo y aterrizaje del avión presidencial en su territorio. Esto es una mentira del tamaño del mundo, que es un, ahí llamémosle una agresión diplomática, por supuesto, que se puso en vida la vida del presidente, es una invención. El gobierno de Estados Unidos solicitó a Bolivia la extradición de Snowden en caso de que ingrese a ese país sudamericano. Me parece que tenían más de un dato para sustentar que Snowden podía volar junto con Evo Morales hacia La Paz. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, condicionó la negociación para el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con los Estados Unidos al esclarecimiento del espionaje de ese país. En conferencia de prensa con la canciller alemana Angela Merkel y con el presidente francés François Hollande, Durao Barroso aseguró que la negociación es de gran importancia para Europa. Hollande incluso planteó la suspensión temporal de las negociaciones hasta que no haya una explicación oficial del gobierno estadounidense.